Les voy a regalar una obra bien bonita que va con un canto que tiene que ver con el carnero Oya y Changó. Dice El coro dice Oya y Changó Este canto prácticamente lo que viene diciendo es que Changó se alimenta del carnero, se enriquece del carnero. Después que Oya, después de observarlo, después de presenciar la muerte del carnero, adquiere su corona. Cuando usted le da un carnero a Changó, que usted le ponga los hacheses de ese carnero a Changó, esa jícara de esos hacheses, así con ese humo, se lo pasa por el frente Oya y le canta esta canción. Y este canto emociona a Oya, le recuerda a Oya de esa corona, de esos momentos positivos y de iré, esos momentos enriquecidos que ella vivió después que dejó de comer carnero, que fue cuando ella adquirió su corona. Changó, a Oya, 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 a Oya. Crea con plomo para no se borra la tinta. Checoche. Uno de los tantos cantos del carnero.